La banda sonaba con fuerza La fiesta empezaba Al borde del cielo La noche y el día Se daban un beso de fuego Dándole paso a la luna Plateando camino en el mar Yo hacía mi trabajo de siempre Tocaba y cantaba Y tú apareciste hablando y sonriendo Por todos tenías un juego Derrochando encantos, robando miradas Brillaba sin par Mi pecho latía Más suerte que nunca Creí que no iría Creí que moría Al verte con él Bailando tan cerca Bailando tan cerca Bailando tan cerca Bailando tan cerca De pronto las risas pasaron Mordiendo el silencio Se fueron calladas Estás dejándome a solas Con tu mirada Amada en mí Mi pecho latía Más fuerte que nunca Creí que no iría Creí que no iría Creí que sentías Lo mismo que yo Bailando tan cerca 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 ¡Suscríbete al canal! Bailando tan cerca 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 Bailando tan cerca